Hola, me llamo Babu, soy de Gambia y de Senegal, también de Lavapiés. El sueño de entrenador de fútbol, Dragón de Lavapiés, fue fundar un club en Senegal, Dragón de Kerbabunditi. Cuando era niño, me gustaba jugar fútbol, pero estaba prohibido mi padre. Si veía un balón, se lo rompía, teníamos que esconderlo. Yo crece una familia muy tradicional. Lo que no habían visto, piense a todos yo, nunca dejando deporte. Cuando llegué a Madrid, sigue luchando, puede jugar. Cada tarde, bajaba la cancha de la Casino de la Arena, jugando fútbol en casino. Rineamos manteros africanos, y yo entonces, marroquí, que trabajaba, pero quería carnecería. Me respetaba, por, si podía, algunos consultos, quién tiene que jugar o ocupar la pista. No significa que yo soy más fuerte o más listo, sino yo intento todos felices jugando. Pasaron ocho años, mi amigo Emiliano me habló de un proyecto de Dragón de Lavapiés. La idea era formar un equipo de los niños del barrio. Siguiente año, sigue entrenando con mi amigo Emiliano. Primer año, entrenamos Prío Benjamines. Segundo año, cadete. Tercer año, primero, chicas del equipo. Ganamos copa con los niños, salía contento, pero el actutivo no podía levantar la copa. Traslada que le necesito un equipo. Entonces, se curía, llevando años, esperando, me dieron de los papeles. Que significa que, después de diez años, puedo volver a mi casa, ver a mis padres. Una semana, volvía. Poblo, en Senegal, donde estaba mi familia, que mi padre antes no me dejaba jugar fútbol. Todo el pueblo, contento para verme. Y mi padre, que antes no me dejaba jugar fútbol, ahora orgulloso de verme, como fuera entrenador. Yo vi a mi niño del pueblo, estaba muy aburrido, siempre peleaba mucho. Yo empecé a entrenarlo con un amigo. Teníamos espacio para entrenarlo, pero la portería, perdón, la portería no tenía redes. Me ocurría una cosa, ponerlo en la mosquetera. Después de este, hablo con ocho jóvenes que viven en Europa, para formar un grupo, para hablar del equipo del pueblo de Carbabundite. Aportamos al mes de ceros, para mantener el equipo. Siguimos, primer año, hemos organizado un torneo de 17 goles. La objetivo era desarrollar, nos unidos, conociendo a Fesado Cordero. Me ver participar, las mujeres del pueblo, fue una sorpresa, el torneo de fútbol. Después, el siguiente año, apuntamos el primer equipo de la liga. Primer partido, perdemos 5-0. La gente del WhatsApp estaba hundiendo. Teníamos que salir diciendo, fútbol, hoy perder, mañana ganar. Así significa que en el siguiente partido ganamos 1-0. Los chicos jugaban tan bien fútbol, organizar el torneo, acostumbrando, ganando siempre el torneo. Nos llevan a juzgado, dicen que nuestro escudo son marca. Todo el pueblo manifestando el juzgado. Fui, fuimos, manifestarlo, ganamos el juicio. Siguiente, pasamos la semis. Ganamos, llegamos a la final. Todo el pueblo animando, ganando del pueblo. Salimos de la alegría y con tambores, con la fiesta. Mi motivación, confianza es lo que tiene que un entrenador con sus jugadores. Y yo traslado a motivar a los niños de Carbabunditi, igual de lavapiés. Aprender, jugar, disfrutar, con lo que tiene que puede llegar donde quiera. Es fútbol, no solo grandes jugadores, milionarios que juegan en televisión. No podemos olvidar que el fútbol también es una herramienta que nos puede educar, aprender, hacer varios, comunidad, sin importar donde vengan los jugadores. Muchas gracias. Aplausos.